Te voy a dar unos tips muy importantes para la consulta ginecológica, ya que es una consulta que muchas veces produce ansiedad y puedes olvidar cosas relevantes. En primer lugar, si no tienes una citología reciente, ve preparada para que te la tomen y si la tienes, no olvides llevarla, ya que es un examen que es muy importante que lo hagas anualmente. En segundo lugar, si tienes varios motivos de consulta, por ejemplo, dolor mamario, secreción vaginal, dolor pélvico, irregularidad menstrual, trata de llevar todos estos síntomas y todas esas inquietudes anotadas y además, dilas en el primer momento de tu consulta. No las digas en una forma salteada durante toda la consulta. Esto ayuda a que tu ginecólogo haga una valoración mucho más integral. En tercer lugar, lleva todos los exámenes relacionados con tus síntomas. Por ejemplo, ecografías mamarias de uno o dos años, no importa, las citologías anteriores y cualquier examen relacionado con los síntomas que estás presentando. Cuarto, comenta todos los medicamentos que estés tomando, ya que pueden influenciar en algunos síntomas que presentes. Además, comenta...